Hola, ¿cómo estás? Soy Sandra Coral de sandracoral.com, isicomor.com. Gracias por ser parte de este proyecto donde voy a tener un taller de EFT, Tapping, Emotional Free, Técnica de Liberación Emocional. Y en este video quiero explicarte un poquito en corto, por si no sabías qué es lo que vamos a hacer el próximo viernes 5 de agosto, 8.30 de la noche, durante 90 minutos. El tapping es una herramienta energética muy, muy potente que descubrí hace algunos años y con la que he logrado quitarme muchas fobias, miedos, creencias limitantes y todo ese tipo de densidad energética que luego estamos manejando dentro de nuestro cuerpo y que nos están impidiendo avanzar con mucha más facilidad para crear una vida más grandiosa, con mucha más facilidad. Los beneficios de EFT Tapping son grandiosos. Y te voy a explicar de qué trata esta herramienta. Emotional Free and Technique, que son sus siglas en inglés, Técnica de Liberación Emocional. Y esta técnica trata de dar suaves golpecitos en ciertos puntos de nuestro cuerpo, puntos energéticos que nos van a ayudar a liberar todas esas creencias limitantes, emociones, sentimientos, drama, traumas, situaciones que tenemos ahí atoradas y que no hemos soltado y que por lo tanto se están convirtiendo en como la pausa, la tranca o lo que te está estancando y bloqueando para que tú puedas fluir mucho más para crear la vida exitosa que quieres, relaciones, más dinero, más ventas, felicidad, facilidad, menos postergación, problemas para para perder peso, desbloquear todo ese tipo de puntos de vista que están ahí. ¿Cuáles son los puntos de vista que vamos a tocar? Los puntos energéticos son los siguientes. Vamos a hacer suaves golpecitos aquí en esta mano o en esta puede ser yo lo voy a ir mostrando tú solamente tienes que seguir lo que yo voy a ir haciendo y voy a utilizar una frase, la frase yo intuitivamente voy generando y creando esta, esta, estas frases que tienen que ver con el tema que vamos a trabajar. Y entonces vamos, suaves golpecitos, vamos a hacer tres veces una frase y con esa frase tres veces después vamos a ir dando suaves golpecitos en este punto energético, luego aquí, luego aquí abajo del ojo, abajo de la nariz y así damos suaves golpecitos, abajo de la barbilla, con cuatro dedos aquí en el punto clavícula, yo puedo hacerlo alternadamente, puedo hacerlo con una mano o con otra, es indiferente, tenemos beneficios como lo hagas, centro del pecho, abajo de la axila con cuatro dedos, aquí en frente del pecho de las mujeres, igual lo puedo yo hacer indiferente y terminamos en el punto coronilla con cuatro dedos, son suaves golpecitos. Y cuando yo voy dando las frases, tú vas repitiéndolas, lo puedes hacer haciendo mentalmente o lo puedes hacer en voz alta y de esa manera vamos a ir eliminando esos puntos de vista que están ahí. Puedo estar manejando frases en negativo para hacer como que apuntar a esos puntos de vista negativos, a esos puntos de vista que estás teniendo, pero los puntos de vista pueden ser o creencias pueden ser negativos o positivos. Luego de eso voy a trabajar con un tapping donde vamos a ir activando lo que queremos lograr en ese tema. Entonces ahí lo vamos a ir haciendo el próximo viernes, tengo un taller gratuito para ti en vivo vía Zoom, tengo solamente 100 espacios, así que si tú quieres ser parte de esto, va a ser solo en vivo, no tengo, no va a tener grabación disponible, así que si quieres estar ahí, te invito a que te inscribas conmigo al más 52 55 15 89 41 86. Y si ya estás dentro del grupo de WhatsApp y estás viendo este video, bueno pues entonces apunta el horario 8 30 de la noche de la Ciudad de México, vamos a estar durante 90 minutos liberando, vamos a hacer un tapping para desbloquear o eliminar bloqueos que tienes con el dinero y con las ventas. Si tú eres empresario, empresaria, emprendedora, que no estás teniendo la facilidad para llegar a más clientes, para generar más ventas, para ser más visto, para ser mejor recibido, para que el dinero fluya a ti, para que generes más dinero con facilidad, este tapping te va a hacer de mucha utilidad. Y los beneficios del tapping es que tú puedes tener, aparte de tener muchos beneficios con este taller en cuanto al dinero y eliminar todos esos bloqueos para que tengas más facilidad, puedes empezar a dormir bien si tienes problemas de insomnio, relajarte más, dejar el estrés y se pueden ir muchos problemas, problemitas que incluso no tienen que ver con el tema que estemos tratando, pero el tapping al tocar estos puntos te va a ayudar a liberarte. Así que, ¿qué más es posible que ni siquiera te has imaginado? Pruébalo. Algo que yo he notado con este tapping o con los tapping en el tema que trabaje, porque lo trabajo muchísimo con mis clientes es que entre más se repiten los tapping, las rondas que se le llaman así rondas de tapping, más vas liberando y muchos más beneficios vas teniendo, los resultados pueden ser mucho más grandiosos. Entonces, repetir cada vez que tú tienes la oportunidad y utilizar mucho el tapping y eliminar cada vez más, va a ser mucho más fácil. Así que te invito a que lo hagas. Nos vemos el próximo viernes. Si no te has escrito, escríbeme más 52 55 15 89 41 86. Envíame tu nombre completo y yo te agrego al grupo. Muchas gracias. Nos vemos. Bye bye.